Ok, ok amigos, les voy a explicar cómo es que funciona este tema del hackeo de Whatsapp. Una vez que es víctima uno de nuestros amigos o un miembro de un grupo o uno de nuestros contactos en Whatsapp, aunque no estemos en ningún grupo, quien hackeó ese primer número tiene acceso a todos los contactos de esa persona hackeada. En este caso un amigo habla temprano o me manda un mensaje y no me habla, me manda un mensaje y dice oye te mandé por error un número de seis dígitos por tu Whatsapp, ahorita que te llegue me lo pasas por favor. Seguramente no tarda en llegar, si ya te llegó pues ¿cuál es? Y claro, tú le dices que no, que en tu pantalla de Whatsapp no hay nada, pero te insiste que hay un código que son tres dígitos, luego un guión y luego otros tres dígitos. Y obviamente aquí pues ya se tienen que poner, encender las luces rojas, no amarillas, rojas. Y bueno, tú le puedes decir que no, que no. Y ya, ahí se queda. Si insistes o tratas de discutir, pues es algo estéril, inútil, no funciona, no resuelve nada, mejor márcale inmediatamente a tu contacto y le dices pues lo que está pasando. Les recomiendo no hacer clic en los enlaces sospechosos, no compartir códigos numéricos con nadie, porque si van a estar compartiendo el acceso a su cuenta, porque ese código de seis dígitos no es el que solicitó para el número de tu amigo. Tu amigo ya está hackeado, lo solicitó para tu número, para que Whatsapp le mande las contraseñas. Por eso es importante tener la verificación de dos pasos. Por si llega a tener acceso a esa primera clave, tiene otra que tú marcas muy de vez en cuando, que te pide tu Whatsapp que lo marques. Y dice uno que lata, pero puede hablar. Así es la seguridad. Y hay que tratar de mantenernos seguros. El número de verificación que te mandan no es para hackear a tu amigo, tu amigo ya está hackeado. Ese número es el acceso a tu cuenta de Whatsapp. Espero que quede aclarado.